¿Dónde es el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado o quizás esté dormido al asombrado morido. Amor, amor, que te brindas de cualquier amor. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ser. No me encierne su maridad, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó? Amor, amor, cuando volverá puede que no vuelva nunca más. Quizás, quizás, puede estar perdido, puede estar desvanecido, o quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, 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 que te brindas de cualquier amor. Tan profundo como el viento, tan lejano como el viento y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ser. Amor, amor, no me encierres tu maridad, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te brindas de cualquier amor. Amor, amor, tan profundo como el viento, tan lejano como el viento y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ser. Amor, amor, no me encierres tu maridad, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser.